Mi cuerpo desnudo, la arena caliente, la brisa en mi cara Ah, el roce del agua, mil noches sin verte, y un hombre te pasa Las olas me llevan, hay algas que cantan, hay rocas que besan Mi mente volando, mis manos que juegan, me siento flotando Mi cuerpo se entrega, la mano y es macho, mi boca me tiembla Mis labios salados recuerdan sabores, de noches lejanas, de noches de amores Y un grito de fiebre retumba en el mar Amores humanos, amores a solas Que bello mi cuerpo, que bellas las olas Que forma más simple y antigua de amar De nuevo en la arena El sol que me ha visto Me guiña y se alegra De nuevo en la arena Mi cuerpo tranquilo Se funde con ella Mis ojos cerrados Mi boca entreabierta Mi boca entreabierta Temblor de mis manos Mis labios salados recuerdan sabores De noches lejanas, de noches de amores Y un grito de fiebre Y un grito de fiebre retumba en el mar Amores humanos, amores a solas Que bello mi cuerpo, que bellas las olas Que forma más simple y antigua de amores Mis labios salados recuerdan sabores De noches lejanas, de noches de amores Y un grito de fiebre retumba en el mar Amores humanos, amores a solas Que bello mi cuerpo, que bellas las olas